Hola muchachos, ¿cómo estamos? No, no es lamentable, muy lamentable, hoy es formidable, muy formidable Y es formidable, amigas, amigos, porque vean qué chulada de gente de Pénjamo tenemos En chinga, trabajando aquí en este planteo de brócoli Y ahí están ¿Cómo andamos, mi jefe? Somos de las ánimas, vale De las ánimas, ájale, ájale Está fangocito y pues hay que caminar con cuidado, si no damos el changazo Ya di uno hace ratito, de las merititas ánimas Y aquí estamos ahorita, amigas, amigos, en lo que es la tinaja Y vean nada más qué chulada de gente, hombre, híjole Patrón, no se me vaya mi patrón Somos igual trabajadores, somos peones, no soy patrón yo, eh Ok, ok, oiga, ¿cuánto tarda en crecer este brócoli? Tres meses y medio a cuatro Tres meses y medio a cuatro Y estoy viendo qué bonito es, qué bonito, mire, ¿y cuánta gente trae? Son 38 gentes Amigas, amigos, fíjense ustedes, 38 familias Que pues están recibiendo sustento de aquí, de esta plantación de brócoli Hola, hola, jefe, ya quiere hierba No, hombre, dejó el brócoli, a ver, patrón Muéstrenme el brócoli, un acercamiento Acércate, a ver, más de momento Ahí está, miren el acercamiento que estamos haciendo Híjole Esto es, amigas, amigos, lo bonito de Pénjamo, Chihuahua, hombre Y que a todo dar, eh, este, convivir con todas estas personas Mis paisanos, Chihuahua Y pura muchachada joven, miren, sana Que el patrón le diga cómo se corta, pues No, hombre, ¿pa' qué? Pues ya ustedes lo están haciendo, y lo están haciendo Pero al mero carajazo Mande Ahí está, miren, amigas, amigos Sí, mi jefe, que Dios los bendiga, muchachos Y hay que echarle ganas Miren, miren aquí, aquí este jovenazo, miren Buenas tardes, buenas tardes Con el guacal, con el guacal cargado de brócoli Ahí va Ya son famosos, muchachos Porque están haciendo grande a Pénjamo, me cae Y allá, miren, pues hay dos vehículos que están siendo cargados Sí, ya se acaba de ir otro vehículo Voy a avanzar hacia allá Muchachos, que Dios los bendiga Voy con los de los camiones Traemos harta carga de batería y de espacio, hombre Para darles cuenta a ustedes, amigas, amigos De estas maravillas que tiene el municipio de Pénjamo Miren, ahí están los muchachos Vamos a dejar la vista abierta La toma de pantalla amplia Para que ustedes aprecien los rostros de alegría Los rostros de satisfacción De toda esta muchachada Que, pues insisto Se parte en el alma Aquí en estos campos de brócoli Avanzar, avanzar despacito Porque damos otro zapotazo No sé si alcanzamos a A filmarlo cuando azotamos como la res Pero no importa, hombre ¿Cómo están, muchachos? Ahí están, miren Cortando y llenando Y acá mi patrón, hombre Ahí va, miren Ahí va con su carga de brócoli Pues a sus espaldas Aquí los muchachos dicen Que no es a espaldas Que la lleven el lomo, hombre Y yo digo que sí también Porque si de algo debemos De enorgullecernos Es de que Las y los penjamenses Tenemos un lomote En el buen sentido figurado Lomote que aguanta Contratiempos ¿Cansadito, mi jefe? No, hombre, nada, nada Nada, nada ¿Qué nos ató lo que damos? Eso es todo La juventud, amigas, amigos Más que nada Pues aquí, aquí vamos ¿Cuántos años tienes, mijo? Este, tengo 18 18 ¿Contento? Más o menos No estudias No, ahorita no Por eso es de aquí Por eso aquí Pues hay que ver La posibilidad De que pueda seguir estudiando Pues sí, solo así Contáctame y vemos A ver qué podemos hacer Sí, está bien De hecho, ahí en el suroeste Contáctame Sí Pues aquí lo tienen ustedes Buenas tardes ¿Cómo vamos, mijo? Andamos bien Al 100 ¿Qué edad tienes? 15 Oye, ¿no vas a la escuela? No, ya no Contáctame también ¿Ahorita la contacto? Sí, ahí en la página del suroeste Espérame Déjame enfocarte Así que se ve bien tu rostro Porque estaba ya contra la luz No, pues Sí, vamos a A tener que acabar estos camiones Bueno, ya hay que estudiar Vamos a estudiar Contáctame Dale Híjole Ahora sí me agüité 15 y 18 años Estos dos jovencitos Y pues no van a la escuela Y acá mi patrón Hasta luego, camarillo Cuídense mucho Mi jefe de jefes Qué gusto, qué gusto Mi jefe Saludos, mi jefe Gracias, gracias Cuídense mucho Más muchachones Miren, eso es todo Y acá están los muchachos Miren Ahí voy para allá Para que Para que el público Los aprecie, muchachos Miren, allá arriba Acomodando el brócoli No, están llegando Los muchachos Y pues más bien ellos Para que no La carga está pesada Ahí está, miren Esas son las maniobras Que tienen que hacer Para ganar 100 pesos 100 pesos No Ya ven, ya ven Ya me están contorreando A ver, vamos a subirnos Hombre Vamos a subirnos Que no digan Que no nos subimos Aquí vamos Más con cuidado Sí, aquí vamos Aquí vamos Y pues aquí, miren Aquí desde arriba ¿Cómo estamos? Aquí estamos Miren Muy bien, miren Ya llenito el camión Ya le falta poquito Miren Ahí es Ese chavo Subiendo Ahí está Ahí está Ahí está Muy bien Muy bien Que Dios los bendiga Igualmente Muchas gracias Que estén muy bien Gracias Gracias